metros de diámetro y 20 de profundidad llegó para quedarse, pero tenderá a estabilizarse con el tiempo, aseguró el profesor investigador de la Universidad de las Américas Puebla, Rosenberg Reyes Ramírez. Él cree que el nivel del agua ya llegó al límite, por lo que ya no va a socavar demasiado. El especialista en geotecnia en el área de geosintéticos, grado otorgado por la Universidad Joseph Fourier en Grenoble, Francia, explicó que hay varios factores que pueden ayudar a que se estabilice, o por el contrario, que mantenga ese movimiento de agua. Uno de ellos son las lluvias en los próximos días, y otra el uso de agua de pozos artesanales, que son muy frecuentes entre los pobladores de esa zona. El maestro en vías terrestres precisó que según datos de la Conagua, no es una zona de sobreexplotación, de mantos acuíferos, por lo que es posible que ya no crezca demasiado. Si bien consideró necesario esperar los resultados de los estudios que hacen las autoridades, manifestó que el socavón es una falla geológica que pudo haberse provocado por los escurrimientos de aguas subterráneas provenientes del volcán, que se combinó con un suelo poco compacto, aunque descartó cualquier posibilidad de que pueda convertirse en una atracción turística, pues como toda falla geológica representa un riesgo. Llamó a la población a no alarmarse ni creer que hay fracturas en otras regiones de la zona.